Una formación profesional dual, una formación profesional con nuevos ciclos que puedan hacer que todos nuestros jóvenes tengan diferente abanico de posibilidades a la hora de sus preferencias, de su formación y también de su posible inserción laboral. Intentar coordinar de alguna manera esa ilusión que tenemos por algunos ámbitos, incluso de hobbies, como el de la jardinería, que nos acaban de explicar desde el Centro de Educación Especial, que nos ha dejado impactados de con qué naturalidad van trabajando y que eso después puede ser la forma en que uno lleva el sustento y el pan a su casa. Por lo tanto, agradecer como siempre el esfuerzo que desde las instancias educativas se hacen, animar a que sigamos mejorando, tenemos ese proyecto de la ciudad de la FP que esperamos también que a través del plan estratégico que el Gobierno de España va a poner en marcha en las ciudades de Ceuta y Melilla, pues nos den ese ánimo, esa ilusión y esa confianza, no solo para el pueblo de Ceuta, sino para los más jóvenes que serán los que el día de mañana llevarán a cabo las riendas de nuestra ciudad.